Bien, ahora sí, pongamos solución, a ver, hemos dicho que estos sistemas de talla 3 lo vamos a escribir en su forma matricial, ¿no vean? Eso significa que el lado izquierdo lo vamos a tomar como una matriz columna, que en cada entrada va a estar las derivadas, la derivada de x, la derivada de y. Y la derivada de z, igual, aquí sería 1, 1 son los coeficientes de cada variable, que son x más y, bueno, de x sería 1, de y sería 1, de z va a ser menos 1. Lo mismo el de abajo, es menos 3x, entonces sería menos 3 el coeficiente, y no hay, entonces como no hay, su entrada o su coeficiente es 0, por eso es que no existe. Esto es 2z, entonces el 2 se queda. El último sería menos 1 de x, 1 de y y 1 de z, y todo esto va a estar multiplicado por x, y y z. Bien, con el que vamos a trabajar es con la matriz, a eso lo vamos a llamar una matriz A. Y sus entradas son... Ahora vamos a obtener el polinomio característico de esta matriz. Va a ser un P dependiente de lambda, y va a ser igual al determinante de A menos lambda, a veces la identidad, en otras palabras tengo que hallar el determinante de esto. 1 menos lambda, 1 menos 1, menos 3, aquí 0 menos lambda, sería menos lambda nada más, 2 menos 1, 1 y 1 menos lambda. Esto, para aquellos que saben resolver determinantes, no creo, no tiene por qué ser tan complicado hallar este determinante. Seguramente saben resolver algunos, o se acuerdan todavía. Y lo que nos interesa a nosotros, si es que no se acuerdan de hallar el determinante, a veces cuando estamos haciendo rápido el ejercicio queremos resultados rápidos, ¿no? Entonces lo que van a hacer es ir a la... bueno, a esa página que les pasé, entran a cálculo de vectores valores propios, aquí está, esta parte que acabo de clickear, solo aparece una matriz, ¿no ve? Y lo lleno, ya como nuestra matriz es 3 por 3, ustedes solo tienen que llenar la matriz. Esto nada más, ¿ya? Esto no, esto no hay que ver, este tienen que llenar. Y les va a botar el resultado directamente de este matriz, ¿ya? A ver, llenemos. Esta matriz A, la matriz A hay que llenar. En este caso es 1, 1 menos 1, su primera fila. Entonces aquí en la primera fila, 1, 1 y menos 1. La segunda, la segunda fila es menos 3, 0, 2, menos 3, 0, 2. Me olvidé pasar de esto. Bien. La tercera fila es menos 1, 1, 1. Entonces llenamos esto también. Menos 1. Bien. Después de tener llenado la matriz, solo ponemos encontrar. Y cuando ponen encontrar, de hecho es que les bota el... justamente lo que estuvimos pidiendo, ¿no? El determinante de esa matriz. Lo que nos interesa es este resultado que está aquí. Ese es menos lambda al cubo. Pondré eso aquí. Menos lambda al cubo. ¿Qué más? Más 2 lambda cuadrado menos lambda más 2. Y hay que hallar las raíces de este polinomio. O sea, igualando a cero hay que resolverlo. Una opción es que sigan copiando lo que hace, pero... Aquí ya... Ustedes ya saben hacer esa factorización también, ¿no? Entonces cada uno por su criterio puede tomar ya esta parte. ¿Ya? Y... Bueno, yo lo tomaré según a mi criterio. Entonces... Para las raíces del polinomio, P de lambda igual a cero. Eso significa que menos lambda al cubo Más 2 lambda al cuadrado menos lambda más 2 igual a cero. Podemos multiplicar por un negativo. Nos quedaría lambda al cubo más menos lambda... Menos 2 lambda al cuadrado más lambda más 2 o menos 2. Igual a cero. En la primera podemos factorizar lambda al cuadrado. Nos queda lambda menos 2 o en las dos primeras de estos dos. Y... Lambda menos 2. Podemos asociar los dos últimos. Factorizamos lambda menos 2. Y nos queda lambda al cuadrado más 1. Y de aquí se tiene tres raíces. ¿Cuáles son? Bueno, lambda va a ser igual a 2 del primero. Y de esto va a ser lambda más menos... Y... O sea, el imaginario, ¿no? Y eso es lo que está pasando aquí. Fíjense que en esta parte... Tiene esas raíces, ¿no? Más menos y... Lo puse en uno junto. Bien. Ahora sí. Hay que crear el sistema fundamental. El sistema fundamental sería E a la 2T. Para esto... No sé si se acuerdan. Ahí sí se los pondré. Una pequeña... Un pequeño recordatorio cuando son imaginarios. Cuando salen imaginarios... Con un color muy llamativo. Este color. Utilizamos este color. Si el valor de lambda es A más menos B por I... Entonces... En el sistema fundamental debería pasar E a la A por T... Por coseno de B por T... Coma E a la A por T por seno. Entonces... Recordando esa parte... En lugar de A... De nosotros es cero. Porque esa parte real no existe. Aquí debería haber un valor para eso. Más o menos así, ¿no? O cualquier valor aquí. Tres, digamos. Así más o menos. Así debería ser. Pero en nuestro caso... Esa parte es cero. ¿No ve? Esa parte es cero. ¿Se dan cuenta? Entonces... E a la cero debería ser. E a la cero debería ser. Pero E a la cero... Sabemos que es uno. Entonces... Se sobreentiende eso. Uno se sobreentiende. Ahora... Coseno de B por T... Dice... B es este coeficiente del I. El coeficiente de I aquí es uno. Entonces sería uno por T. Pero uno por T... Se sobreentiende el uno. Directamente solo va a ser T. Y lo mismo aquí. A vale cero. Entonces E a la cero es uno. No puedo... No es necesario escribir uno. Ahí. Directamente sería seno por... B por T. B vale uno. Uno por T sigue siendo T. Ahí está el sistema. Nosotros queremos la solución para X. ¿No ve? Entonces vamos a hallar la solución para X. X de T... Va a ser igual... C1... Por E a la 2 T... Más C2 coseno de T... Más C3 seno de T. Muy bien. Ahí tenemos la solución para X. Ahora hay que hallar condiciones iniciales para X. Recuerden que... Cuando se tiene condiciones iniciales... ¿No ve? Este es para X. Obviamente esto es válido. Pero estos otros tienen que ser ayuda. ¿No ve? Nos tiene que ayudar a encontrar más condiciones iniciales... Para este. O para la variable X. Ya... Tal como hicimos la clase anterior cuando hemos trabajado con talla 2. Bien. Entonces... Pongamos abajo... Condiciones iniciales. Y lo que estamos buscando es para X. Y la primera condición inicial ya era para X. Por lo menos ya tenemos 1. X de 0 igual a 1. Entonces eso ya lo tengo. Bien. En la primera ecuación... En la primera ecuación aquí... Aparece la derivada de X. ¿No ve? Entonces podemos hallar esa condición también. Que obviamente como ya tenemos la idea... De que cualquier variable aquí... Es dependiente de la variable T. Entonces todo este sistema... Todo este sistema... Voy a escribir en su forma estricta. ¿Ya? Voy a escribir en su forma estricta. A ver... Si nosotros escribiríamos ese sistema en su forma estricta... La derivada de X va a ser dependiente de la variable T. Igual... No lo veo... Bien. Van a disculpar. Lo haré directo. Lo haré directo pero ya tienen la idea. ¿No ve? X de T... Más Y de T... Menos Z de T. Así va a ser la primera ecuación... Esta primera ecuación... Escrita en su forma muy estricta. Dependientes de T cada variable. Y lo mismo la segunda. Y lo mismo la segunda. La segunda es Y... La derivada de Y dependiente de T... Será menos 3 si no me equivoco. Menos 3X dependiente de T... Más 2Z dependiente de T... Y por último... Esta otra ecuación... Lo mismo. Z... La derivada de Z dependiente de T... Menos X dependiente de T... Y... Más Y dependiente de T... Más Z dependiente de T... Y este sistema lo vamos a evaluar en... En el cero. ¿Ya? Voy a evaluarlo en el cero. Para T igual a cero. Entonces... La derivada de... De X evaluado en cero... Igual a X evaluado en cero... Más Y evaluado en cero... Menos Z evaluado en cero. De la misma forma para el otro... Muchos... Se estarán preguntando... ¿Por qué está hallando para Y y Z? Van a ver que es necesario. ¿Ya? De la misma forma para Z... Esto es cero... Muy bien. A ver... Atiendan... X en cero vale uno... Y en cero vale uno... Y Z en cero vale dos... En otras palabras... Aquí ya podemos sustituir... Este vale uno... Este vale uno... Y este vale dos... Entonces... Si nosotros sustituimos esos valores... Este va a ser uno más uno menos dos... Esto es cero... Y... Bueno... Ya sabemos... X en cero vale uno... Va a ser menos tres... Z en cero vale dos... Entonces... Como esto vale dos... Dos por dos va a ser cuatro... Y este es uno... X en cero vale uno... Con el signo va a ser negativo... Z en cero vale uno... Y Z en cero vale dos... Este es igual a dos... Bien... Lo que nos interesa es este resultado de aquí... Que es para X... Lo que estamos buscando es condiciones iniciales para X... Este es lo que nos interesa... Ya tenemos dos condiciones iniciales... Si es que desean remarcar... Pueden remarcarlo... Estas dos condiciones iniciales... Pero se requiere tres condiciones iniciales... Fíjense que tenemos tres constantes que hallar... ¿Ven a ver? Entonces se requiere tres condiciones iniciales... Bien... Entonces para la otra condición inicial... Sería la segunda derivada de X... ¿Qué significa? Que esta ecuación que ven aquí... La primera... Lo voy a derivar... Una vez más... Ya... Esto voy a derivar una vez más... Para tener otra condición inicial... Si yo derivara una vez más esta ecuación... Sería la segunda derivada de X... Igual... Igual... A la primera derivada de X... Más... La primera derivada de Y... Menos... La primera derivada de Z... Y si nosotros evaluamos... En T igual a cero... Eso es igual... X en cero... Y en cero... Menos Z... Derivada en cero... Estos conocemos... Es para eso que he hallado estas otras... Ya... Estas otras que hemos hallado... Fíjense que son los valores de las derivadas en cero... ¿No ven? Además la primera ya lo hemos remarcado también... Porque nos servía... ¿No ven? Entonces... Ustedes me dirán... ¿Cuánto vale esto? Esto vale cero... Aquí está... ¿No ven? Es la primera ecuación... ¿Este cuánto vale? Este vale... Uno... Está aquí... Z en cero... ¿Cuánto vale? Dos... Ahí está... Ah... Entonces... La... Otra condición inicial... Para X... Es la segunda derivada en cero... Y es igual... Eh... Cero... Más uno... Uno... Menos dos... Eso es... Menos uno... Muy bien... Tenemos las tres condiciones iniciales que necesitamos... Con estas tres condiciones iniciales... Lo que nosotros tenemos que ver... Es cómo hallar estas constantes... ¿No ven? Cada una de esas constantes... Muy bien... Teniendo la solución para X... Teniendo la solución para X... Esta condición inicial... Se puede reemplazar directamente... ¿No ven? Pero esta otra condición inicial... Requiere derivarlo... Entonces... Para reemplazar esta otra condición inicial... Lo vamos a derivar... ¿Ya? Y para... Reemplazar la última condición inicial... Vamos a tener que derivar dos veces... Entonces... Hagamos lo siguiente... Derivemos dos veces... ¿Ya? En esta parte... Copiaré nada más esta ecuación... La solución... La solución que hemos hallado para X... Solo voy a copiar... Me equivoqué... Esto era C sub 2... En esta parte voy a derivar... La derivada... Ya saben derivar... Este 2 nomás va a bajar... C1 es constante... Ahí está... La derivada... C2 es constante... La derivada de seno es menos seno... Entonces más por menos... Menos... C3 es constante... La derivada de seno es coseno... Entonces C3 por coseno... Bien... La segunda derivada... 2... 2... 4 ya va a ser... 4C2... C1... E a la 2T... La derivada de seno es coseno... Entonces sería menos C2 coseno de T... La derivada de coseno es menos seno... Con este más por menos va a ser negativo... Menos C3 seno de T... Muy bien... Ahí tenemos lo que se necesita... Ahora reemplazamos las condiciones iniciales... Esto tiene que estar evaluado en cero... Y cuando T vale cero... Va a ser E a la cero aquí... Aquí va a ser C2 coseno de cero... Aquí va a ser C3 seno de cero... Lo mismo para la derivada también en cero... Entonces la derivada en cero sería... 2C2 o C1 mejor dicho... E a la cero menos C2 seno de cero... Más C3 coseno de cero... Por último también la segunda derivada en cero... 4C1 E a la cero menos C2 coseno de cero... Menos C3 seno de cero... Muy bien... E a la cero es uno... Eso ya hemos aprendido en la anterior clase... Coseno de cero también es uno... Seno de cero es cero... Y con la misma idea lo siguiente... Esto es cero, uno, uno... Uno... Esto es uno también... Esto es cero... Bien... Entonces reemplazamos... Recuerden que X en cero es uno... Entonces aquí pondré en lugar de esto uno... La igualdad que tiene... Esta igualdad... Que está en el lado derecho... Igual... E a la cero es uno... Entonces queda C1... Coseno de cero también es uno... Entonces queda C2... C3 se anula... En la segunda ecuación... X... La derivada de X en cero es cero... Entonces aquí voy a poner cero... Igual a 2C1... Aquí todo esto se anula... Entonces más C3... Recuerden que la segunda derivada vale menos uno... Entonces menos uno igual a 4C1... Esto va a quedar menos C2... Y este otro se anula... Y se tiene tres ecuaciones con tres incógnitas... Si es que desean resolverlo con alguna calculadora... Pueden hacerlo... Aquí C1 más C2 igual a uno... De aquí... 2C1 más C3 igual a cero... Y por último 4C1 menos C2 igual a menos uno... Resolviendo... Yo lo voy a resolver bastante rápido... C1 vale cero... C2 vale uno... Y C3 vale menos dos... No sé si estoy bien... Me corrigen si es que me equivoco... A ver si cumple eso... A ver cero, uno... Está bien... Cero, uno... Está bien... A ver esto... Cero... Ah, me equivoqué... Me equivoqué algo... Este no es cero... Esto va a ser cero, ¿no? C1 vale cero... Entonces C3 vale cero... Bien... Ahí tenemos los valores de C1, C2 y C3... ¿Para qué necesitamos esos valores? Recuerden que se debe reemplazar en la solución general... Y... Entonces como C1, C2, C3 ya tienen valores... Se lo vamos a reemplazar... ¿Ya? Que va a ser X de T... X de T sería... Igual... C1 ya la cero era... Entonces eso se va a anular... C2 sería por coseno... Entonces coseno nada más... Más cero seno... Entonces X de T había sido igual a coseno... Y por último pedía evaluar en pi... Entonces X evaluado en pi va a ser... Coseno de pi es menos 1... ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Muy bien... Muy bien... A ver veamos otros ejemplos... No sé si con eso queda claro... Tal vez necesitan un ejercicio más... Si me dicen por favor... Si es que les gustaría hacer un ejercicio... Uno más por favor... Uno más a menos... ¿No? A ver... Una imagen... Esto que pide para Z... Me parece similar... Ahora había más distintos... No me encuentro... Esto para X pide para Y... Ese para Z va a tener que resolver... Porque no hay más... A ver... Recuerdo que había otro muy diferente... No me encuentro... A ver esto... Sí, esto... Este es similar al que hicimos... Pero está trabajando para Z... Así está trabajando para Z... Este... Es el mismo que el anterior... Este podemos trabajar... No me encuentro... No me encuentro... A ver... Este cortaremos... Gracias. Bien, a ver con este ejercicio, parece que es muy similar al que hicimos, solo lo cambio al otro, ya, a ver, grabaremos, el otro, voy a chequear, parece que el mismo valor de pasar esto. Este es el mismo, pero ya, déjame verás. Sí. Sí. No sé si estará en el PDF, pero tengo uno que pide Z de Pimedios, o eso, le paso al WhatsApp. A ver, envíame al grupo, quiero, eso, eso vamos a acabar, envíame al grupo. Enseguida. Y me voy a descargar, envíame al Z. Porque esto que estoy resolviendo parece muy repetido. Gracias, Lumi. Ya, eso vamos a trabajar, ¿ya? Esto, control, Z, ay, no. Ahora sí. Ya, yo, también. Ya, yo, también. trabajaremos este ejercicio pongamos solución nuevamente el primer paso está en escribir en su forma matricial y luego trabajar con la matriz asociada a la ecuación diferencial en este caso sería 1 para x 0 en y porque no aparece cuando no aparece directamente 0 cuidado que estén complicándose en esa parte lo mismo aquí en la segunda ecuación no hay x significa que directamente es su coeficiente 0 para y sería 2 y para z sería menos 2 y por último 0 para para x aquí 1 para y y 0 para z y las entradas x y y z muy bien entonces la matriz asociada va a ser igual 1 0 menos 1 0 2 menos 2 y 0 1 0 ahora sí polinomio característico p de lambda igual al determinante de a menos lambda veces la identidad y eso es igual a 1 menos lambda 0 menos 1 0 2 menos lambda menos 2 0 1 menos lambda y es igual nos hacemos ayudar con con la página que les dije si es que quieren algo nuevo bueno vacío esto seguramente cuando llenen una matriz van a tener que estar borrando no es necesario que borren pueden aplicar nuevamente cálculo de valores y vectores propios nuevamente llena queda vacío y lo bueno de de esta página es que se queda guardado el anterior que han hecho ya mira el anterior que hemos hecho aquí está y no importa si introducen una matriz abajo va a seguir guardado ya que es lo que pasa cuando se llena mucho necesitan vaciar o sea aplican limpiar y todo se va a limpiar todo esto se va a limpiar yo voy a poner limpiar y ahí ahorita se va a anular ahí está se anuló todo no todos porque trabajar también otro tipo de matriz mira otras otras operaciones matriciales y obviamente no se anuló todo ¿no ve? solo esa parte si siguen limpiando si quieren limpiar todo siguen poniendo limpiar limpiar y se va a ir anulando todo lo que hay porque cuando se llena mucho cuando hacen muchas mucho trabajo muchas operaciones matriciales se vuelve lento la página eso les comento para que no tengan problemas ¿ya? bien llenaremos la matriz a ver la matriz es 1 0 menos 1 la matriz hace ya 1 0 menos 1 la primera fila la segunda es 0 2 menos 2 0 2 menos 2 y por último si no me equivoco es 0 1 0 ahí está ahí está ahora solo ponemos encontrar aplicamos encontrar y ahí tenemos los resultados que requeríamos muy bien entonces trabajemos con esto en realidad no sé tal vez a veces en algún examen así cuando están en examen se les olvida pueden copiar de aquí esto que está aquí abajo ya esto que está aquí abajo es este mismo es este lo ven aquí es eso ahora sí entonces el resultado es lo que nos interesa menos lambda cubo más 3 lambda cuadrado menos 4 lambda más 2 entonces pongamos eso menos lambda cubo más 3 lambda cuadrado menos 4 más 2 menos 4 lambda más 2 y para poder tener raíz del polinomio p de lambda igual a 0 y hacen menos lambda cubo significa que esto es p de lambda lo reemplacan eso más 3 lambda cuadrado menos 4 lambda igual a 0 y para no tener este negativo siempre es conveniente multiplicar por un negativo multiplican por un negativo y factorizan una opción es que factoricen otros obviamente tienen calculadores que disuelven un polinomio de grado 2 entonces lo introducen a la calculadora 3 valores de land aunque tal vez solo 2 bueno el otro va a ser más menos parece que hay 2 imaginar si nos fijamos aquí hay 2 imaginar y hay un real que vale 1 entonces ustedes ya toman su forma seguramente el primer lambda va a ser 1 y lambda 2 2 3 les va a salir más o menos así ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está 1 más menos 1 aquí 1 más menos crean crean el sistema fundamental para el primero es e a la t para el segundo es e a la t por coseno de t y como es más menos entonces tiene que representarse con el seno más cuando es imaginario siempre va a ser más menos ahí está entonces lo que queremos es solución para Z ¿por qué no no hallamos solución particular? seguramente se preguntan ¿no? directo es la solución homogénea porque no tiene ninguna forma particular es homogénea el sistema ¿ya? si les daría particular más ahí sí no creo que les dé pero estaríamos muertos porque es bastante larga la solución particular cuando es un sistema de 3 ¿ya? pero no creo hasta donde sé sería mucho castigo ¿no? para una hora sería mucho castigo ¿ya? así que no se imaginan tantas cosas bien entonces la solución queremos para Z C2 con eso vamos a trabajar ¿ya? esa es la solución para Z lo que queremos es condiciones iniciales ¿ya? condiciones iniciales tal como hicimos hace rato la primera condición inicial para Z lo tenemos aquí eso ya es ya nos sirve ¿no? entonces condición inicial o condiciones iniciales lo que vamos a buscar es para Z siempre es necesario a veces remarcar para darse cuenta para qué estamos buscando en realidad ¿no? para Z tenemos igual Z en 0 igual a 2 ya tengo 1 de hecho es que aquí también puedo hallarlo pero necesito de los 3 recuerden que esos cuando hemos hallado los otros no servía para otra ¿no? entonces necesito de los 3 vamos a hallar de los 3 directo como ya saben cómo se hace como ya saben cómo se hace en realidad que obviamente en su examen no es necesario que aclaren siempre así X está en T o X punto en T así no es necesario que aclaren cómo hicimos el anterior yo lo hice esta parte a ver esta parte esto más que todo lo hice para que ustedes se dieran cuenta ¿ya? para que ustedes se dieran cuenta que todos son dependientes de la variable T ustedes pueden suponer directamente directamente X en 0 igual ¿a qué va a ser igual? el primero igual a X en 0 menos Z en 0 ¿no vean? perdón X evaluado en 0 menos Z evaluado en 0 eso ya teniendo la idea de qué es lo que pasa ¿no vean? lo mismo aquí teniendo la idea de que todos dependen de T y si evaluamos en 0 va a ocurrir Y evaluado o la derivada de Y evaluado en 0 igual a si no me equivoco era 2Y evaluado en 0 menos 2Z evaluado en 0 eso ¿no vean? y lo mismo para el último Z evaluado en 0 o Z prima evaluado en 0 va a ser igual a Y evaluado en 0 y como ya sabemos qué valores tienen estos X en 0 conozco es este ¿no ve? X en 0 vale 1 Y en 0 vale 2 y Z en 0 vale 2 entonces esto vale 1 este vale 2 este también vale 2 2 y 2 ¿qué va a pasar? vamos a tener X en 0 igual a 1 menos 2 eso es menos 1 Y en 0 vale 2 2 por 2 es 4 2 por 2 también es 4 entonces eso va a valer 0 esto es la derivada igual a 0 y Z esto es lo que nos interesa porque lo que estamos buscando es condiciones iniciales para Z vale 2 esto vamos a encerrar ya los que estamos o los que necesitamos es mejor remarcar ¿no ve? entonces vamos a remarcar todo lo que nosotros necesitamos este también bien y por último una condición inicial más podemos derivar esto la primera ecuación no la primera no este para Z ¿no ve? podemos derivar la última ecuación como estamos buscando para Z si derivar a la última ecuación va a ser Z segunda igual a Y primera entonces aquí Z segunda igual a Y primera y evaluado en 0 sería Z segunda en 0 igual a Y primera en 0 como Y primera en 0 conozco puedo reemplazar eso Y primera en 0 aquí está vale 0 entonces Z segunda en 0 también va a ser 0 tenemos las tres condiciones iniciales bien con esas tres condiciones iniciales vamos a trabajar las constantes ¿no? hay que hallar las constantes a partir de aquí bien lo que sí es costoso en esta parte va a ser la derivada ¿ya? porque bueno esta primera no es complicado no sabemos que va a ser la misma la misma cuando derivamos cuantas veces queramos este es el problema es un producto lo mismo aquí es un producto vamos a tener que derivar como un producto primero con derivar segundo sin derivar más primero sin derivar por la derivada del segundo lo mismo aquí primero con derivar segundo sin derivar más primero sin derivar por la derivada del segundo ¿ya? bien entonces esas derivadas van a ser morosas pero no nada es imposible ¿no? copiamos primero este la solución de Z estoy a ver van a disculpar tal vez tomemos una chanchulla a ver a ver déjenme ver bien podemos factorizar E a la T ¿no ves? de los tres eso es repetido y ahí trabajar con solo como uno a ver intentemos así factoricemos ese E a la T si factorizaríamos E a la T nos quedaría C1 más C2 por coseno más C3 por seno ¿no ves? solo quedaría así y si yo derivara la costumbre primero con derivar sería E a la T su derivada es la misma por el segundo sin derivar ahora más primero sin derivar por la derivada del segundo derivamos lo que está en paréntesis derivo la derivada de esta constante es cero más C2 es constante pero la derivada del coseno es negativo menos seno entonces quedaría menos C2 seno de T aquí C3 es constante la derivada de seno es coseno entonces C3 por coseno muy bien ahí tenemos la derivada de Z vamos a dejar un poquito de espacio para que evaluemos entonces comenzamos con la segunda derivada a ver no sé si factorizando se va a anular a ver factorizaremos haremos operaciones algebre X aquí para que nuestra segunda derivada sea fácil si factorizo E a la T lo común que hay me voy a quedar con C1 no no se va a ir no a ver a ver a ver no sé si sumar no déjemos así nos va a quitar tiempo déjemos aquí a ver derivaremos nuevamente entonces la segunda deriva directamente E a la T es constante mejor dicho la misma es la misma su derivada por C2 cos de T más C3 sen de T estoy derivando esto primero con derivar por el segundo sin derivar ahora primero sin derivar por la derivada del segundo que es este mismo de ahí podemos copiar ahora a este hay que derivar primero con derivar va a ser E a la T por el segundo sin derivar más E a la T sin derivar por la derivada de esta su derivada sería menos C2 por coseno y de esto sería menos C3 por sen muy bien no importa si se hace tan largo lo único que tienen que ver es que no se tienen que equivocarse es eso que hay que a ver si se equivocan ahí chao luego las derivadas no interesa si lo han hecho operaciones lo han reducido a lo más simple no interesa eso lo que interesa es que no se equivoquen ya un error es chao bien ahora sí vamos a evaluar cada uno en cero zeta en cero primero sería E a la cero C1 más C2 cos de cero más C3 sen de cero aquí lo mismo zeta en cero E a la cero C1 más C2 cos de cero más C3 sen de cero más E a la cero aquí va a ser C2 seno de cero más C3 cos de cero bien por último aquí la segunda derivada en cero igual E a la cero C1 más C2 cos de cero más C3 seno de cero y lo mismo aquí E a la cero menos C2 seno de cero más C3 cos de cero E a la cero menos C2 seno de cero más C3 cos de cero E a la cero menos C2 cos de cero menos C3 sen de 0 bien ahora hay que dar los sabemos sus valores ya, esto es 1 esto es 1, esto es 0 lo mismo aquí 0 y 1 1 1 y 0 0 aquí es 1 1 0 1 bien a ver, ¿qué nos va a quedar? si yo reemplazo z en 0 eso es 2 igual a c1 más c2 ahí está la primera ecuación z primera en 0 también es 2 va a ser igual a c1, de aquí va a ser c2 de aquí se anula c2 c3 más c3 la segunda ecuación la última ecuación va a ser de aquí esto sabemos que vale 0 y quedaría c1 más c2 c2 de aquí va a quedar más c3 aquí quedaría también c3 y de esto quedaría menos c2 bien me corrigen si es que me equivoco entonces tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas c1 más c2 igual a 2 c1 más c2 más c3 igual a 2 también y de aquí c1 este con este se va a anular entonces más 2 c3 igual a c que valores de c1 c2 c3 podemos encontrar c1 vale 0 c2 vale 2 y c3 vale 0 no sé si estoy bien o estoy mal eso salta a la vista ¿no? bien entonces esos valores podemos reemplazarlos aquí o pueden reemplazar también donde hemos escrito arriba parece que aquí están pueden reemplazar aquí que es lo mismo solo lo hemos factorizado para el otro e lo voy a reemplazar aquí en cualquiera pueden reemplazar obviamente no tiene por qué varía c1 vale 0 entonces eso no cuenta c2 vale 2 entonces sería 2 e a la t por cos de t el resto es 0 ¿qué pide el ejercicio? el ejercicio pide z en pi medios z en pi medios donde vea t voy a reemplazar pi medios y esto es 0 recuerden que el coseno de pi medios es 0 entonces z en pi medios va a ser igual a 0 alguna duda algo que no se ha entendido muy bien con eso estaríamos concluyendo esta parte de sistemas lineales estudian mayormente chicos el de dos ecuaciones del detalle 2 ¿por qué les digo? porque últimamente ya no entro a sus exámenes este detalle 3 estudian este tipo de ejercicios hay muchos en los nuevos exámenes que les pasé si no me equivoco llevan una variable t pero al momento de derivarlo como están derivando respecto a t digamos si es que aquí es e a la t digamos o e a la 2t seguramente lo van a derivar e a la 2t su derivada es 2 por e a la 2t ¿no ve? entonces derivan con respecto a t a eso mientras que los otros son dependientes de t entonces dejan como las derivadas de x de y así ¿ya? entonces se los dejo para el final obviamente vamos a tener clase de dudas todo aquello y en la clase de dudas pueden consultarme si es que tienen dudas de los ejercicios nuevos que les pasé ¿ya? bien iremos al capítulo 2 sistemas no lineales para esta parte las herramientas que se van a necesitar va a ser una aplicación en su celular descarguense 2 de o de si no me equivoco se escribe así bueno más o menos así ¿no? seguramente ya tienen o algunos no pero descarguense esta aplicación bien ¿qué es lo que hace esta aplicación? luego lo vamos a explicar nuestro sistema lineal o sistema no lineal va a ser muy parecido al otro lo que hemos estudiado solo que van a ser funciones en este lado ¿ya? estas funciones ahora las variables pueden multiplicarse entre sí pueden tener exponentes mientras que en el lineal tienen grado 1 y se suman o se restan nunca se multiplican las variables seguramente se han dado cuenta en eso por eso se llama lineal ¿ya? tienen grado 1 cada variable y nunca se multiplican entre sí ¿ya? pero aquí en esta parte de no lineales pueden tener exponente pueden multiplicarse entre sí puede haber división no importa cómo se presente ¿ya? a eso se llama no lineal bien entonces con esa idea ¿qué es lo que se requiere en esta parte? en realidad no se estudian soluciones exactas si no se estudian las soluciones en un cierto en una cierta región ¿cómo en realidad se comportan las soluciones gráficamente? ¿no ve? eso es lo que se estudia aquí en una cierta región digamos x que pertenezca en un intervalo desde a hasta b y y que pertenezca a otro intervalo desde c hasta d se estudia en ese intervalo ¿ya? en otras palabras lo que se describe mayormente en los ejercicios es esta región significa que este es el x mínimo este es el x máximo este es el y mínimo y este es el y máximo que se hace se grafica en r2 o en el plano lo que ya conocen se va desde un a hasta un b en y se va desde un c hasta un d y en esta parte en esta parte del rectángulo en esa parte del rectángulo se grafican trayectorias ¿no vean? las distintas trayectorias en realidad es el comportamiento del sistema diferencial en esa región ¿ya? bien entonces ese comportamiento se lo grafica con esta aplicación donde están viendo o 2d o de grafer puede tener cualquier comportamiento este sistema diferencial ¿no vean? ¿qué presenta este en esta región esta aplicación presenta los vectores tangentes van a ver que hay flechitas ¿no vean? esos son los vectores tangentes dentro de la región y si palpan en alguna parte cuando introducen el sistema no lineal si palpan en alguna parte les bota una trayectoria ¿no vean? una trayectoria en realidad son bastantes bastantes trayectorias si es que ustedes palpan en todas las partes obviamente les sigue apareciendo ¿no vean? esas trayectorias son en realidad la solución de esto ¿ya? a ver primero vectores tangentes es u d x y e esos vectores tangentes se los puede graficar también con esto pero es en otro programa también es x punto y e punto en otras palabras su de x y e va a ser igual mi whatsapp va a sonar bien su de x y e como x punto es igual a f de x y e entonces va a ser f de x y e como y punto es g de x y e entonces g de x esto esto es esto es un vector donde representa a estos vectorcitos pequeños que están viendo aquí una infinidad de vectores ¿no vean? esos son los vectores tangentes ahora familia de trayectorias o familia de soluciones estas líneas cuando palpan su celular cuando llenan el sistema diferencial no lineal cuando palpan y le sale estas líneas ¿de dónde van a salir? se los llama trayectorias o familia de soluciones eso salen de esto se resuelve una ecuación diferencial que es igual a y punto sobre x punto en otras palabras tendría que resolver la ecuación diferencial y e prima y prima recuerden que es de y sobre de x eso nunca se tienen que olvidar como reemplazo aquí mira y punto es igual a g entonces g de x y e estoy reemplazando nada más en lugar de y punto en lugar de x punto voy a reemplazar f y esto es una ecuación diferencial que de primer grado o de primer orden mejor dicho de primer orden una ecuación diferencial de primer orden podría ser separable lineal puede ser homogénea puede ser Bernoulli entonces con esos métodos se lo resuelve esto y seguramente han visto las soluciones de una ecuación diferencial de primer orden depende de una constante ¿no ve? entonces según esas constantes varían estas trayectorias que ustedes ven aquí si digamos la solución para esto digamos es y igual a x cuadrado más más una constante digamos entonces para c igual a cero para c igual a cero será una parábola digamos así ¿no ve? una parábola así una trayectoria para c igual a uno habrá otra parábola no sé si va a ser más arriba o más abajo y para c igual a dos otra y así voy a ir marcando si c fuera digamos cero punto uno va a ser bastante cercano a este entonces voy a tener una infinidad ¿se dan cuenta no ve? entonces es por eso que tienen una infinidad de trayectorias también porque mi solución al resolver esta ecuación diferencial va a depender de una constante ¿no ve? y mientras den mientras palpan en su celular le dan un valor a esa constante y lo grafica esa trayectoria ¿ya? bien ahora sí se entiende ¿no? esa parte eso es lo que pasa en esta parte a esto se lo llama a esto se lo llama retrato de fases retrato de fases retrato de fases entonces ahora vamos a hacer ejercicios ¿ya? bien haremos ejercicio con esa explicación iremos a los exámenes pasados lo que nos interesa es la última parte esto me voy a hacer a ver buscaré los otros exámenes la última parte este es este es perdón no este es o nada este si este es la última el último segundo parcial si a ver este ejercicio resolveremos este ejercicio ya tienen la aplicación alguien si no tiene o no puede instalar me dice por favor no tengan miedo en su celular tienen que instalar ahí en play story me dicen si es que no se puede de algunos ya también no funciona de cortes bien leamos este ejercicio bien dice dado el sistema diferencial si nosotros nos fijamos es un sistema diferencial de talla 2 pero no lineal que pide determinar la ecuación general de la familia de trayectorias la ecuación general de la familia de trayectorias sabemos que es igual a y prima igual a y punto sobre x punto entonces y prima va a ser igual y punto es 2xy y cuadrado sobre y x cuadrado más 1 hay que resolverlo esta ecuación diferencial algún valiente que se ha dado cuenta que tipo de ecuación diferencial es ¿qué tipo de ecuación diferencial es esto? nadie bien es una ecuación diferencial separable ya se puede separar sus variables recuerden que y prima es dy sobre dx entonces se puede separar las variables ¿no ve? este y vamos a pasarlo a dividir va a ser 1 sobre y diferencial de y lo vamos a dejar en el lado izquierdo este diferencial de x nos lo vamos a llevar al otro lado pero en el otro lado estamos dejando 2x sobre x cuadrado más 1 y y la diferencial de x nos lo estamos llevando separar variables significa que en un lado tiene que estar la variable bueno una variable en el otro lado la otra variable y eso fácilmente se puede hacer operación bueno haciendo operaciones álgebra x ¿no ve? bien cuando ya se tiene esto se integra en los dos lados al momento de integrar se suma más una constante esta integral muchas veces han debido hacer en su primer parcial porque es repetitivo esta otra integral tal vez no lo ven tan claro pero se lo puede resolver por sustitución sustitución significa que alguna parte lo llamo una otra variable y lo que sobra tiene que ser su derivada o múltiplo de su derivada en este caso si yo lo llamo esto una variable u o bueno doble b mejor su derivada si nosotros derivamos va a ser 2x por la diferencial de x y eso está aquí arriba es lo que sobra en realidad ¿no ve? eso es lo que sobra bien entonces esta integral ya conoce es logaritmo ¿no ve? logaritmo de y y aquí pasa que el denominador es 1 sobre u es u o mejor dicho w w lo hemos llamado 1 sobre w y todo esto que estaba en el numerador eso es igual a dw o la diferencial de w y esto nuevamente es la misma integral es logaritmo de w en este caso más constante bien cuando aparecen logaritmos muchos de ustedes estaban en el curso del primer parcial hacíamos que la constante también lleve logaritmo ¿no ve? ¿para qué? para que se pueda de alguna forma utilizar propiedades para anular este logaritmo ¿no ve? bien y dijimos muchas veces mientras no tenga valor esta c nosotros podemos manipular a lo que nos convenga en este caso nos conviene que es el logaritmo este título lo voy a recuperar w saben que es igual a x cuadrado más 1 voy a recuperar entonces esta parte mientras no tenga valor esta constante hay que manipular a lo que se conviene en este caso me conviene que sea logaritmo que sigue siendo una constante ¿no ve? entonces de ahí tenemos logaritmo de y igual a propiedades de logaritmo se multiplican sería logaritmo de constante x cuadrado más 1 logaritmo en la misma base en este caso los logaritmos son en la misma base entonces sus argumentos son iguales ¿qué significa? y es igual a c por x cuadrado más 1 ahí está no sé si algo cambia en su solución pero esto sería la familia de trayectorias que nos pide ¿ya? determinar la ecuación general de la familia de trayectorias ¿no ve? esto sería obviamente a ver nos fijaremos su respuesta es el mismo ¿no? encerraremos esto y lo que les decía ¿no? siempre va a depender de una constante cuando demos un valor para eso vamos a tener una trayectoria para otro valor vamos a tener otra trayectoria y una infinidad de trayectorias ¿no ve? bien ¿qué más? hasta aquí ya tenemos la familia de trayectorias del sistema diferencial el campo de vectores tangentes campo de vectores tangentes les enseñé arriba está campo de vectores tangentes es u igual a x punto coma y punto en otras palabras se los reemplaza x punto luego y punto ¿no ve? entonces campo de vectores ese va a ser u de x y igual a x punto y punto en otras palabras u de x y va a ser igual ¿qué es x punto? x punto es y x cuadrado más uno y y punto es dos x y cuadrado muy bien ahí tenemos el campo de vectores ahora pide esta parte en marcar los resultados pedidos hay que marcar los resultados marcar significa que hay que encuadrarlos o pintarlo con algún resaltante ¿no? ahora luego graficar el retrato de fases y el campo de vectores tangentes el retrato de fases eso con o de grafic ¿ya? bueno les explicaré desde mi celular cómo se hace en realidad seguramente algunos ya saben también pero a ver voy a entrar desde mi celular dejaré de presentar desde mi laptop y vamos a ver cómo en realidad funciona esto ¿ya? ¿ya? a ver más antes más antes no nos da a ver atiendan antes de ir al celular no nos da el intervalo ¿no ve? les dije que se tiene que dar este intervalo o de esta forma x pertenece a tal y e pertenece a tal que es lo mismo ¿ya? de cualquier forma tiene que estar un intervalo dado si no hay este intervalo se fijan sus posibles respuestas ¿ya? se fijan sus posibles respuestas aquí están las posibles respuestas mirad de dónde a dónde es de menos uno a uno en x ¿no ve? mira en x es de menos uno a uno en y es de menos uno a uno entonces se fijan en sus posibles respuestas seguramente hay otros también aquí al lado en las posibles respuestas hay muchas opciones seguramente todos están en ese rango ¿ya? pero si en el ejercicio no les da van a sus posibles respuestas y con eso trabajan ¿ya? si aquí no les da el intervalo o los intervalos para x y e entonces lo que van a hacer es fijarse las posibles respuestas donde hay cinco opciones o cuatro opciones y ven de qué rango a qué rango va en x en x siempre es horizontal en y es vertical y con eso van a trabajar ¿ya? no creo que cambien otras opciones este rango estoy seguro que en todas las opciones está el mismo bien entonces nosotros vamos a trabajar en qué intervalo vamos a trabajar de menos uno a uno en este rango ¿no? en x es de menos uno a uno en y lo mismo en ese rango bien vamos a introducir esto en nuestro en el celular ¿ya? van a ver en el celular aparece así x punto sabemos que es la derivada de x respecto a t ahí vamos a introducir y punto es la derivada de y respecto a t entonces ahí es donde vamos a introducir ahora sí dejaré de presentar desde mi laptop y vamos a ir al centro me da unos segunditos bien a ver no hay interferencia ¿no? escucha bien bien a ver presentar de mi celular ahora sí se ve en la pantalla de mi celular aquí tengo la aplicación o de ahí está lo que les decía ¿no? de x de t abajo está de y sobre de t y entonces vamos a empezar a modificar de nosotros de x sobre de t es y multiplicado por x cuadrado más uno y en lugar de de y sobre de t es dos x por y cuadrado bien los donde ven x mínimo seguramente están viendo mi celular y he cambiado abajo está de mi de menos tres a tres pero voy a poner de menos uno a uno lo mismo en y y y mínimo es menos uno y máximo es uno y solo tienen que poner lo que está en color rojo donde dice grad aplican eso y ahí está el campo de vectores este es el campo de vectores ya si palpan en alguna parte grafica una trayectoria ahí está no sé si se ve pero hagan en celulares también ahí está clarito está marcando el campo de trayectorias no ve si sigo palpando va a seguir llenando y justamente eso está en sus respuestas no ve esto está en sus respuestas que tienen que hacer ustedes en su hoja de de cuaderno lo que tienen que hacer es graficar esto copiarlo esto que tienen que marcar la respuesta correcta luego ya bien presentaré ahora desde mi celular ¿se ha entendido alguna duda algo que no se ha entendido antes de que que deje de presentar de mi celular alguna duda algo que no se ha entendido bien hay una interferencia ahora sí ahora sí a ver presentaré muy bien seguramente ya están viendo mi pantalla lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a graficarlo ese retrato ya el retrato de paz les enviaré al grupo lo que acabamos de hacer en realidad solo es una imagen la captura nada de otro eso es lo que hay que graficar ahora nos dedicaremos a graficar ¿qué es lo que tienen que hacer? pongan los retrato de fases lo que quiero que hagan es que sepan darse intervalos según la talla cuidado que estén dando axis menos uno a uno y ni siquiera se va a notar ¿no? entonces algunos tienen cuadriculado y están acostumbrados en la cuadrícula a marcar uno en cada cuadro no cuando es bastante pequeño en literal pónganlo bastante grande uno abajo lo mismo arriba entonces esto va a ser en realidad no un rectángulo sino va a ser un cuadrado ¿no? no sé si va a graficar no no lo grafico ahora sí ahí está entonces aquí vamos a graficar el retrato de fases bien ¿qué cosas tienen que tener en cuenta? las flechitas las flechitas arriba van de de izquierda a derecha ¿no ven? las flechitas aquí arriba van de izquierda a derecha es su cuidado se tienen que fijarse bien siempre hay trampas en su examen para encerrar seguramente va a haber uno que va a ir de derecha a izquierda hacia este lado y va a tener las mismas trayectorias más o menos es así ¿no? bueno me estoy equivocando más curveado es más o menos así la uplift Eve es más o menos así la� Disability Del medio cambia el sentido de las flechitas. Va de derecha a izquierda. Bien, las trayectorias. Las trayectorias siguen estas flechas. Ya solo siguen estas flechas. Seguramente va a ser tipo parabólicas, así. Si ustedes palpan varias veces, de hecho, les va a aparecer las trayectorias. Una infinidad, ¿no ve? Y lo mismo en el de abajo. Las trayectorias siguen las flechitas nada más. Y más o menos así nos ha salido, ¿no? No soy tan bueno dibujando, pero lo tenemos en esa parte. Y presentan esto en su hoja de soluciones nada más. Esto está para encerrar. Las gráficas aparecen para encerrar. Ya. Entre las opciones van a estar las gráficas. Entonces, una de las opciones tiene que estar esta gráfica. Y marcan eso. Ya. Bien, ¿alguna duda, consulta que tengan? Muy bien. Mañana vamos a hacer un ejercicio más, por lo menos, de esta parte. Que tiene que ver mucho con su examen, ¿no ve? Esto ya se entiende. Entonces, el día de mañana vamos a seguir haciendo ejercicio, ¿ya? Más ejercicio. Pero ya practiquen, miren. Esto, seguramente los otros son parecidos a esto. Esto ya pueden estar resolviendo. A ver, la otra fila. Aquí está la otra fila. Es muy parecido. Dividen el S, va a ir. Y grafican el retrato de, bueno, el campo de vectores. El otro. Esto tal vez sea complicado. Parece que no, no. Es sencillo también. Así que, esto ya pueden estar concluyendo. Lo que vamos a hacer es, los otros exámenes que tenemos. De aquí, tal vez, o de los otros. Aquí hay exámenes finales, segundo parcial del 1-2020, o todo 1-2021. Aquí hay también de esos, parece. Aquí están, a ver. Aquí está y vamos a trabajar estos, ¿ya? Que son un poquito más complicados, tal vez, al momento de resolver la solución general. Ya, esto, más que todo, cuando nos pide la ecuación general de la familia de trayectorias, esto va a ser un poquito complicado de resolver, porque se va a hacer una ecuación diferencial del tipo homogéneo. Bien, el día de mañana vamos a ver un ejercicio de ahí. Los otros son parecidos, mira. Este también. Parecido. Y este igual, parecido, o es el mismo. De los otros filas son parecidos. Bien. ¿Alguna duda, consulta que tengan antes de que cerremos la clase?